Hola amigos, les saluda A-B-O, Abo, y mis bachatas suenan en las mejores mezclas, con mi amigo DJ Mike, Power Mix, so sweet. Siento ganas de llamarte a toda hora, ay me muero por oír tu voz, dos minutos a mi me parecen horas, si no estoy contigo amor. Te extraño una vida si un día no te veo, por tus labios de miel yo me desespero, no estoy medio loco, yo estoy loco entero, por estar contigo amor. Estoy pensando en ti, enamorado estoy. Ya no aguanto este castigo, y quiero salir corriendo a tu lado, ya my love, estoy pensando en ti, enamorado estoy. Siento que el tiempo no pasa, que la vida me castiga, si estoy lejos de ti amor. So sweet. Siento que el tiempo no pasa, que la vida me castiga, si no estoy contigo amor. Siento que el tiempo no pasa, que la vida me castiga, si no estoy contigo amor. Siento que el tiempo no pasa, que la vida me castiga, si no estoy contigo amor. Enamorado estoy. Enamorado estoy. You're on my mind, you're on my mind. Estoy pensando en ti, enamorado estoy. Siempre en ti, enamorado estoy. Siempre en mi mente, te amo amor. Ay, ay, ay. So, so. Estoy pensando en ti Enamorado estoy Siempre en mi mente Te extraño amor Estoy pensando en ti Enamorado estoy Ya no aguanto este castigo Y quiero salir corriendo A tu lado de my love I'm thinking of you baby I'm thinking of you baby I'm thinking of you baby